La peluquería por vacaciones, pero ojo que el Contra no cierra. El Contra da leña todo el año, por eso este miércoles la cosa es así. A las 21, el Contra calabró con Darío Víctoris para no perdérselos. Y después, a despedirse del hijo de Don Mateo y su truck de locos. El último programa del año en la peluquería y a seguir con el Contra. Este miércoles desde las 21, en Canal 13, desde siempre, primero en calidad.